¡Suscríbete! Si tienes en tu vida el premio mayor El premio mayor El premio mayor El premio mayor Que para ti te lo vas a ganar El premio mayor El premio mayor El premio mayor Será por siempre tu felicidad Si tú quieres amor El premio mayor Si tú quieres besar El premio mayor Si tú quieres reír El premio mayor Si tú quieres sentir El premio mayor El premio mayor El premio mayor El premio mayor Que para ti te lo vas a ganar El premio mayor El premio mayor El premio mayor Será por siempre tu felicidad El premio mayor El premio mayor El premio mayor Es para ti, te lo vas a ganar ¿Quién me busca? Una señora Señorita, señorita ¿Qué quieres? Hablar a solas contigo Ellos son de confianza Habla y vete Puedes retirarse, Sara Habla, Patricia Necesito que me ayudes A buscar a nuestra hija ¿Nuestra? ¿De nosotros dos? Sí Tuya Y mía Déjenme solo Pero, mucho ¿Cómo es posible? Déjenme solo, dije Por favor Argentino No la pierdas de vista ¿Quedó claro? ¿Me quieres explicar Qué rayos está pasando? Es muy sencillo ¿Te acuerdas Cuando nos engañaste Cristina y a mí? Pobrecitas víctimas Del bacho Que las engañó Por Dios Por Dios Hace 20 años Las dos se morían de ganas Por hacer cosas prohibidas ¿O ya se les olvidó? Eran un par de chavas reprimidas Que lo único que querían Era tener una aventura Que al final Alguien las hiciera vibrar No viene a hablar de eso Wecho Sino de nuestra hija O sea que O sea que Según voy entendiendo Embaracé a las dos No es nada De que sentirse orgulloso ¿Qué hiciste con la niña? Porque como veo Tú también se la regalaste A alguien ¿verdad? Mi prima Cristina Y yo hicimos un trato Como nuestros hijos Habían nacido Del pecado Qué hipócrita eres Patricio ¡Qué horror! Déjame terminar Mi hija Nuestra hija Nació dos semanas antes Que Rosario Y se la regalé A una enfermera Pero cómo pudieron ser Tan crueles Tan desalmadas Tan desalmadas ¡No! ¡Vidas! ¡Me estás suspirando! Lo que debería de hacer Es matarte Fíjate Primero Vivo toda la vida Al lado de mi hija Sin saberlo La trato muy mal Le hago la vida miserable Y me entero Que es mi hija Cuando está a punto De morirse Me voy a morir ¿Sabes mucho? No, Rosario Claro que no te vas a morir No te puedes morir Vas a vivir Y yo voy a tratar De compensarte Por todo el daño Que he hecho Estaría dispuesto A lo que sea Con tal de que me perdones Te juro que no lo sabía Tu mamá nunca me lo dijo ¿Te das cuenta? Nunca me lo dijo Dios mío Y luego resulta Que la primita También salió embarazada Y regaló A mi otra hija Es como para Mandarla a fusilar Fíjate ¿Me vas a ayudar A buscar a mi hija? Claro que te voy a ayudar No la voy a regar otra vez Como lo hice con Rosario Vamos a encontrar Por esa niña, Patricia Sí Así sea lo último Que haga en mi vida ¿Por dónde empezamos? Por el hospital En el que nació Vamos Espérame ¿Qué pasa, Guche? ¿Dónde vas? Tengo un asunto Que arreglar ¿Podemos ayudarte En algo, colega? Cuidame esta mujer Es más Hazme un favor, Agustín Llévala a la mansión Con su dama de compañía ¿Sí? Pero, Guche Soy tu prometida Exijo que me des Una explicación Exiges mangos A ver, ese cállate ¿Sí? ¡Wicho! ¡Wicho! El premio mayor Que para ti te lo vas a ganar El premio mayor ¿Y tú quieres amor? ¡El premio mayor! ¿Y tú quieres pasar? ¡El premio mayor! Debe haber alguna razón, ¿no? Señor, ¿qué quiere que le diga? Bueno, la verdad, algo claro ¿Te caigo mal? ¿Crees que no voy a ser feliz A tu mamá? ¿Cuál es el problema? Mírese Mi mamá tiene dos hijos Se acaba de separar De mi papá Se supone que lo ama O lo amaba Y de la noche a la mañana Se viene a tener una relación Con un señor de la Jai Bueno, ¿y qué? ¿Tú crees que las personas No se pueden volver a enamorar? Pues claro que se pueden Volver a enamorar Pero no así No, no Pero no Pero no tu mamá ¿Por qué? Pues porque Pues no sé Porque la gente va a pensar Mal de ella, señor Ay, Pepe Pepe ¿Y qué importa más? ¿La felicidad de tu mamá? ¿O lo que pueda decir la gente? ¿Y qué le hace pensar Que usted puede hacer feliz A mi mamá? Mira Mira, Pepe Yo te voy a asegurar Que por lo menos Voy a hacer el intento ¿Qué no se da cuenta De lo diferentes que son, señor? Usted es güerito De mucho billete Usted nació en una cuna de oro Seguramente se fue a estudiar Su posgrado O esa onda A los Estados Unidos, ¿no? ¿O no? ¿Y? ¿Y eso qué? ¿Cómo que y? Que nosotros somos De otra clase social Señor Lorenzo Somos raza ¿Sí me entiende? Estamos acá De este lado Mira, Pepe Eso Eso no tiene nada que ver Cuando hay amor Mira Lo único que te quiero decir Es que mis intenciones Mis intenciones Con tu mamá Son buenas Son las mejores Nunca la voy a defraudar Y escúchame bien Amo a tu madre Solamente te pido Que tú aceptes Que luche Por el amor de Rebeca Es que todo mundo Merece una segunda oportunidad No, hijita Ese tipo debería estar En la cárcel No, papá Luis Gerardo la regó Cometió un error Por eso lo tiene que pagar Por el resto de sus días ¿Quieres que te pase Lo mismo a ti, Conchita? El güero sería incapaz De hacerme algo así ¿Y quién te lo garantiza? El brillo de sus ojos, papá Su voz La sinceridad De sus palabras ¿Por qué creen Que me dijo la verdad? ¿Por qué pudo haberme mentido? Y no decirme nada A ver ¿Para qué me tiró Toda la neta? Pues porque es un cínico No Te equivocas Me lo dijo Porque está arrepentido Porque me necesita ¡No vas a volver Con Luis Gerardo! Papá No quiero que te pase nada, hijita Por lo que más quieras Aléjate de Luis Gerardo Perdóname, papá Pero no te voy a hacer caso Lo voy a ir a buscar Por lo menos Por lo menos Prométeme Que vas a pensar las cosas ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Por lo menos Por lo menos Lo voy a pensar Ay, eres muy bueno, Lorenzo Lo único Lo único que quiero en la vida Créeme Es que seas feliz Oye, Lorenzo ¿Te puedo pedir un favor? Claro que llegas Pasa un beso ¿Me acompañas al hospital Por la niña? Hoy la van a dar de alta Por supuesto Nada más Quiero pasar a la casa Por los papeles Y nos vamos al hospital Sí Venga ¿De qué sabes? Eres la mujer más hermosa del mundo Bueno Hable el doctor Ugalde El psiquiatra de Jorgito ¿Cómo está, doctor? La verdad Un poco preocupado Señor Escudero Alguien entró anoche En mi consultorio Y sustrajo el expediente De su hijo Jorge El premio mayor Que para ti te lo vas a ganar Cálmate, Irene No puedo Porque sé que mi hijo Está en peligro Si no, ¿para qué Se iban a robar El expediente de Jorgito Del consultorio Del psiquiatra Que lo está atendiendo? Entiende, Gabriel El asesino de Jorge Anda suelto Y sabe que Jorgito Lo vio Y también que Jorgito Tiene problemas psiquiátricos Y que no puede hablar Del asesinato Tiene el expediente En sus manos Lo va a estar leyendo En estos momentos O sea que ¿Tú crees que El asesino de Jorge Ha estado al pendiente De Jorgito Todo este tiempo? Pero a ver Si eso es verdad ¿Por qué no ha hecho nada? Te lo acabo de decir Ese desgraciado Sabe que Jorgito No puede hablar de eso Gabriel ¿Qué va a pasar Cuando mi hijo hable? El maldito asesino de Jorge Va a matar a Jorgito Gabriel Lo va a matar No, no va a pasar Nada de eso No va a pasar nada de eso Porque yo te voy a proteger Voy a contratar seguridad Para Jorgito Y para ti Y además voy a hablar Con el comandante Que lleva el caso Tranquila Tranquila Deja esto en mis manos Quiero hablar con él ¿Qué? ¿Le vas a decir Que no quieres verlo Nunca más? ¿Sabes dónde está Luis Gerardo? ¿Sí o no? No, pues debe estar En su casa Dame su dirección Por favor Está bien Voy por un papelito ¿Cómo puedes seguir Como si nada Sabiendo que tu hija Se va a encontrar Con el tipo que abusó Y causó la muerte De mi hija Rosario? Estoy muy preocupado Por Conchita Pero no puedo hacer nada ¿O cree usted Que debo amarrar A mi hija Y no dejarla salir De la casa? Tienes razón Perdóname Aristóteles Es que Todo lo que nos dijo ella Me recordó la muerte De mi hija Rosario Si tan solo hubiera tenido El valor de conservar A mi hija A mi lado Hace No lo que nos dijo No lo que nos dijo